Hacé lo que quieras, Marce. ¿Abo lo que yo leo? Sí. Estaba acá, ¿no? No sé vos qué querías hacer, vos. Tanto. ¿Tanto? No. Buenísimo. ¿Eh? Yo puedo callarlo. Dale. Ahora le canto. No tiene nada este boludo. ¿Entonces qué hago? ¿A dónde tal y se va? Truco. ¿Te quedas una? No, le queda una ganda pero no existe. Fíjate. ¡Ah! ¡Esa! No quiere perder, boludo. ¿Pongo algo? Ponelo, ponelo para que salte. ¡Oh! ¡Mirá con lo que dio! Eso, ¿sabés por qué? Porque no tiene problema. Con esta te gano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Oh! ¡Y lo tengo grabado! ¡Lo tengo grabado! ¡Le dieron vuelta al partido! ¡Oh! 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 ¡Oh!